Está buena la peli. ¿Sí, verdad? Sí. ¿Qué haces? O hice una pancho. ¿Qué? ¿Pero no estabas menstruando? Sí, pero ya me quité la toalla. ¿Qué? ¿Te quitaste la toalla aquí en el cuarto? ¿Dónde la pusiste? Ahí, en el bote. ¿Qué pasa? Nada. Nada, no pasa nada. No pasa nada. Lo que pasa es que... a mí no me gusta mezclar basura y este es el bote donde he hecho los kleenex cuando me sueno y cuando una... ¡Ay! Perdón, no pensé que te daba tanto asco. No me da asco. Es sangre, solo es sangre. Tú tienes sangre, yo tengo sangre, todo el mundo tiene sangre. Ahí está el código genético de la humanidad. Sí, a ti te gusta la sangre. Sí, más la menstruación. Pero, ¿estás pálido? Chica, a lo mejor me levanté muy rápido. Ok, pues tranquilízate, siéntate. Ándale. No, 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 estoy bien. Esto está perfecto, nada más que de pronto se me bajó un poquito la presión con un vaso, con el azúcar. Estoy... Nada más voy a llevar esto para allá. No vayas a estornudar porque no quiero una escena de Tarantino aquí. Oye, ¿pero estás bien? Estoy bien. Todo está perfecto. En estas situaciones hay que pensar. ¿Pero qué es eso? ¿Esta es la cortina del baño? Sí. Te protege a ti, me protege a mí, nos protege a todos. ¿Sabes qué? Voy a traer una toalla porque siento que si no nos vamos a pegar en el plástico. Y esta es la toalla de mi abuela. Y lo que pasa es que no me gusta mezclar ADN, es como tú no eres de mi familia. Mira, ¿sabes qué? No te preocupes. Mejor vemos una película. Además, estoy sudando mucho con esto. Quítalo. No, ¿cómo? ¿Cómo vamos a ver una película? Yo estoy caliente, estoy muy prendido. Yo lo quiero hacer. Me encanta la sangre. Más cuando tiene coágulos. Un guerrero no tiene miedo a ensuciar su espada con sangre. Es más, espero que estés en el segundo día. Con un flujo intenso, abundante, espesito. ¿En serio? Sí, estoy en mi segundo día. Me está saliendo un chorro. ¿Te gusta? Me encanta. Es como espaguete a la boloñesa. Con salsa de tomate por todos lados y la carne cruda y con todavía sangre. Ay, no, es que ya me dio asco a mí también. Espérate, te voy a traer una pastilla para que se te pase el asco. ¿Pero estás bien? Sí, claro que estoy bien. Perfecto. Ya. Toma tu pastilla. Me doy dos vueltos, pero esto pasa porque pasa. Ahora sí, ya estoy listo. Oye, ¿sabes qué? No, mejor hay que dejarlo para otro día. Creo que este no es el momento. Además, yo pensaba, no sé, en algo, en algo diferente. ¿Algo diferente como qué? ¿Estabas pensando... ¿Sexo anal? Sí. Me encanta la idea. Amor. Amor. Amorcito. ¿Qué te permite? Estoy listo, amor. Amor.